Uuuh, 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 uuuh Dale, suéltate, te quiero ver Ay, cómo fue, ay, cómo es Dale, suéltate, te quiero ver Ay, cómo fue, ay, cómo es Ay, cómo fue, ay, cómo fue Ay, cómo fue, que te quiero ver otra vez Ay, cómo fue, ay, cómo fue Ay, cómo fue, que te quiero ver otra vez Y fíjate, te tengo algo Pa' que te mueva a pelear, pa' cacá, cacá Te quedo despagando al suelo Y se ve que trá, trá, trá Pa' que la temperatura suba Métela duro pa' que te ponga dura Ay, que se nos dura Dale, suéltate, te quiero ver Ay, cómo fue, ay, cómo es Dale, suéltate, te quiero ver Ay, cómo fue, ay, cómo es Ay, cómo fue, ay, cómo fue Ay, cómo fue, que te quiero ver otra vez Ay, cómo es, ay, cómo fue Es como es que te quiero ver otra vez Eh, quiero una máquina Tiene toda la vitamina Camina, la técnica Como te pusiste, te combina Esto ya vale en serio No hay que meterle misterio Dulce como caramelo, me lo Dale, suéltate, te quiero ver Es como es, es como es Dale, suéltate, te quiero ver Es como es, es como es Como es Ay, como es Hay como es Que te quiero ver otra vez Salta, salta Que ver si te quiero ver y mata Mata Dale, mami, otra vez Salta, salta Que ver si te quiero ver y mata Mata Dale, dale, otra vez Salta, salta Haz lo que te haga, parte y mata Mata Hoy llegamos a lo más alto, alto El cansancio yo lo salto, salto, uh Dale, suéltate, te quiero ver Ay, ¿cómo fue? Ay, ¿cómo fue? Dale, suéltate, te quiero ver Ay, ¿cómo fue? Ay, ¿cómo fue? Ay, ¿cómo fue? Ay, ¿cómo fue? Te quiero ver otra vez Ay, ¿cómo fue? Ay, ¿cómo fue? Ay, ¿cómo fue? Que te quiero ver otra vez